Sin duda, la Quinta Casa de Correos es uno de los recintos más bellos de la ciudad. 90 aniversario de la Quinta Casa de Correos. En este timbre tenemos algunas piezas artísticas donadas por artistas de renombre. Esta estampilla está dedicada al arquitecto italiano Adamo Boari y al ingeniero mexicano Gonzalo Garita y Frontera, encargados de la construcción de dicho recinto. Para conmemorar el centenario de la inauguración de la Quinta Casa de Correos, el Servicio Postal Mexicano emitió una colección de estampillas que denotan la belleza interior y exterior del Palacio Postal. Esta estampilla hace alusión al interior del Palacio, donde podemos encontrar una serie de arcos integrados por columnas de escayola, en cuyos centros apreciamos los escudos de los países pertenecientes a la Unión Postal Universal de 1878. Una de las maravillas que tiene el Palacio Postal es el reloj monumental, el cual se encuentra en la torre principal del edificio, importado y ensamblado por la joyería La Perla. Fue el reloj más importante durante medio siglo XX. En esta serie podemos apreciar la fachada del palacio, en la que se observan varios elementos arquitectónicos, el uso de escudos heráldicos y un manejo en la cantera que asemeja a los almohadillos de las edificaciones de Salamanca. En la entrada del Pancupé se aprecian dos bueyes que enmarcan el elegante alfismo déjar de la puerta, así como 15 lampadarios, los cuales simulan ser dragones. De igual forma, los muros de tabique labrados de cantera blanca de Pachuca. Gracias a estos acabados y su gran belleza arquitectónica, la Quinta Casa de Correos fue declarada Monumento Artístico de la Nación en 1987. Gobierno de México